hola amigos hoy quiero hablarles de un mundo perdido lo que hoy es el árido caliente e inhóspito desierto de sahara en el norte de áfrica era una región de sabanas y praderas frondosas con algunos bosques y el hogar de cazadores y recolectores que vivían de una variedad de animales y plantas sostenidos por lagos permanentes y grandes cantidades de lluvias esto ocurrió ayer no más entre 5.000 y 10.000 años un periodo conocido como el sahara verde o el sahara húmedo es difícil imaginar que el mayor desierto cálido del mundo que tiene una precipitación anual de apenas entre 35 y 100 milímetros hace unos pocos miles de años recibía lluvias hasta 20 veces más intensas los vientos estacionales monzones traían lluvias cíclicas que mantenían fértil a la tierra hay diferentes estudios que reconstruyen el clima y la vegetación del sahara en los últimos 10.000 años uno de ellos muestra que la precipitación anual en el sahara occidental pudo haber sido de hasta 2000 milímetros más de lo que es hoy en día con una vegetación como la que hoy en día está en senegal senegal en el occidente de áfrica forma parte del sahel un cinturón ecoclimático y biogeográfico de transición entre el actual desierto de sahara en el norte y la sabana sudanesa en el sur que atraviesa el continente de costa a costa los animales que hoy en día pastan en el sahel podrían haber vivido en el sahara occidental por ejemplo los ñus y las gacelas la parte oriental pudo haber sido un poquito más seca otros investigadores plantean una vegetación todavía más frondosa con árboles y lagos donde rondaban grandes animales se han encontrado fósiles de grandes animales que ya no se ven en esta región como cocodrilos elefantes e hipopótamos asentamientos humanos antiguos también dejaron evidencia de una amplia fauna vemos el arte rupestre que representa jirafas en medio del sahara también ahí encontramos anzuelos antiguos sugiriendo un estilo de vida profundamente diferente de cómo se viviría actualmente en esta parte del desierto en los pocos y muy aislados cuerpos de agua que todavía existen se encuentran peces de la misma especie estrechamente relacionados pero sin manera moderna de contacto esto sugiere que en el pasado hubo vías acuáticas que los comunicaban aunque es muy difícil determinar qué tan extensa era esta vegetación seguramente abarcaba bastante del norte del sahara lo que ahora es libia central argelia central y egipto central este clima favorable para una fértil flora y fauna y prosperidad humana ocurrió a finales del periodo glaciar el sahara se vuelve verde cuando el sol del verano se vuelve más fuerte hace unos 9.000 años y trajo una serie de repercusiones cuando el sahara se calentó las lluvias monzones se volvieron más fuertes lo que condujo a una mayor vegetación que a su vez redujo las emisiones de polvo y disminuyó la reflexión de la luz promoviendo una mayor precipitación cuáles fueron los factores y cómo sucedió la dramática transformación de esa región al vasto y polvoriento desierto que conocemos hoy en día es todavía objeto de debate en la comunidad científica muchos científicos concuerdan que este cambio ocurrió hace unos 5.000 años como producto de un fenómeno cíclico de mayor a menor insolación es algo que ocurre más o menos cada 20.000 años de acuerdo a cambios en la órbita de la tierra pero en cuánto tiempo se volvió árido está bajo investigación una de las teorías sostiene que el sahara pasó de ser verde a un desierto rápidamente una cuestión de un par de siglos uno de los cambios climáticos más dramáticos de la tierra otra investigación estima que la región se convirtió en el desierto más cálido del mundo hace apenas 2.700 años y que el cambio fue mucho más lento indudablemente este proceso continúa hasta el día de hoy si bien el desierto se puede haber formado hace 2.700 años los seres humanos abandonaron estas áreas mucho antes a medida que cambiaba el clima los seres humanos cazadores y recolectores que poblaban este sahara verde tal vez lo abandonaron hace 8.000 años debido a un periodo de sequía que duró unos mil años luego de esto las poblaciones regresaron pero sus prácticas de supervivencia fueron otras porque la mayoría criaba ganado una investigación del año 2017 contempla la idea de que los seres humanos jugaron un papel activo en la creación de las condiciones áridas que se encuentran hoy en el sahara según este estudio hay evidencia arqueológica que documenta que la primera aparición del pastoreo en el sahara tuvo efectos severos sobre la ecología de la región a medida que la vegetación era retirada para suplantarla con matorrales y acomodar al ganado y a los rebaños se aumentó el albedo que es la reflexión de la luz y este efecto influyó en las condiciones atmosféricas lo suficiente como para reducir la frecuencia de lluvias monzones sin embargo estos ejemplos todavía no están bien fundamentados algunos investigadores se oponen a esta idea ya que si bien es verdad que en el sahara y el sahel no hubo animales domésticos de pastoreo antes de hace 8.000 años había ñus y otros animales estos animales también pastaban y también defecaban ahí así que dejaban el área fertilizada para su recuperación para cuando llegaran las lluvias probablemente los humanos tuvieron alguna influencia pero también hubo otros factores como cambios cíclicos como el acercamiento de la tierra al sol que ocurrían de manera natural el periodo del sahara verde no solamente ocurrió entre 5.000 y 10.000 años atrás sino también hace unos 125.000 años y en ese momento no hubo interferencia humana pero también ocurrió una transición de húmedo a árido y este fenómeno también podría volver a ocurrir y el sahara volver a ser verde otra vez aunque la actividad humana del mundo moderno si tendría que tomarse en cuenta en algunos miles de años este ciclo se podría volver a repetir bueno amigos espero que les haya gustado la información sobre este paraíso verde que fue el sahara antiguamente y que uno no lo podría creer viendo las dunas de arena que hay hoy en día si les gustó la información nos volvemos a encontrar otro día un enorme abrazo para todos ustedes